Luego de que finalizó el estado de excepción, continuarán cerradas las fronteras terrestres y únicamente se mantendrán abiertos los centros binacionales de atención y frontera, donde sólo estarán habilitadas las actividades de comercio exterior. También, los pasajeros que arriben al Ecuador deberán seguir presentando una prueba PCR o certificación de vacunación. Luego de que concluyó el estado de excepción, las resoluciones del COE nacional dentro de sus competencias son las siguientes. Que las clases se mantengan suspendidas de manera presencial, se mantiene las clases bajo la modalidad virtual. Y sobre todo también seguir ratificando lo importante que es el teletrabajo, tanto en el sector público como privado, a excepción de las actividades que son obviamente esenciales. Ninguna intendencia a nivel nacional otorgará permisos para bares, discotecas, centros de diversión, centros de tolerancia. Fundamental también la prohibición de venta y expendio de bebidas alcohólicas los días domingos. Esto queda hasta segunda orden, tal cual resoluciones anteriores. Las fronteras terrestres continuarán cerradas. Únicamente se mantienen abiertos los centros binacionales de atención en la frontera rumichaca con Colombia y Guaquillas con Perú para actividades de comercio exterior. La frontera del Ecuador permanecerá cerrada hasta que obviamente ambos países decidan sobre la base de los protocolos sanitarios y una reapertura ordenada, gradual y segura. ¿Y los requisitos para el ingreso al país vía aérea? Una prueba PCR o antígeno de máximo 72 horas antes del ingreso pueden ingresar con el certificado de vacunación de las dos dosis. Eso fomenta también y apoya el tema turístico. El COE nacional también recomienda a los GATs cantonales regulen y controlen el buen espacio público, playas y sobre todo el control de consumo de bebidas alcohólicas en los espacios públicos.